Música Ya estoy harto de escuchar tu maldita justificación Ya estoy harto de escuchar tu maldita justificación Si no lo es, nunca lo fuiste Si no lo es, nunca lo fuiste Maldito traidor No mereces mi respeto Dando la espalda al movimiento Siente el rechazo en tu interior Ya estoy harto de escuchar tu maldita justificación Ya estoy harto de escuchar tu maldita justificación No mereces mi respeto Ya estoy harto de escuchar tu maldita justificación Ya estoy harto de escuchar tu maldita justificación